Por encima del equipo, por encima de la institución y yo creo que eso es lo que a poco a poco estamos construyendo cada uno de los jugadores y yo no lo veo como un golpe de autoridad para mí el equipo va descubriendo y va construyendo cosas más allá de que si ya por tener siete puntos en la jornada tres días somos candidatos al título sería un error pensar Por acá, Mario Fernando Villa de ESPN Digital preguntarte al momento en que pasó lo de Tala ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué pasa por su cabeza? sobre todo porque es el capitán ¿Y cómo te cambias ese chip de saber que no te puedes quedar? Tal vez con el impacto de lo fuerte que fue la jugada de lo que pasó y de verlo salir en la camilla a alguien como Tala ¿Cómo ustedes quedan patinando en medio tiempo y en ese momento qué tal la sale y cómo le hicieron mentalmente para la camilla de chico? Bueno, lo más importante es la persona, ¿no? Primero, ver que Talavera se encontraron bien de salud es lo más importante y después, yo estaba tranquilo y creo que mis compañeros también porque sabemos de la capacidad de Ramón el chavo ha mostrado cosas importantes desde la pretemporada y yo creo que estaba listo tanto así que para mí estuvo a la altura estuvo a la altura de las circunstancias y lo que comenté ahorita dentro de la cancha hay líderes Denzel se está formando como líder Salas que se quedó de capitán y también te compromete un poco a seguir haciendo las cosas bien tu compañero sale por lesión no quiere salir desde luego quiere aportar en el triunfo y eso creo que te compromete un poquito Vamos a una última pregunta Mario, voy a llamar para ahí unos 3MX preguntarte ¿Qué opinión te merece el arbitraje? ¿Crees realmente que eso tuvo algo que ver en el triunfo que obtuvieron hoy? No, yo sin duda yo creo que el partido lo trabajamos nosotros por ahí sí cambió un poquito el estado de ánimo cuando le anula el gol a Toluca y expulsa sin duda jugar con un hombre de más hoy en día en el fútbol es mucha ventaja pero como te digo creo que hemos sabido sufrir hemos sabido encarar los partidos hemos encontrado los momentos y por ende hoy creo que se gana el partido y por último Gracias.